Desde hace tiempo, nuestra relación se ha vuelto una monotonía Y es que vivimos una tormenta dentro de la casa Te siento fría y eso me duele Como dice el dicho, hay amores que matan Vivir para morir por ti no es vida, querida Amar para luego extrañarte Esto es una maldición, mucho peor que la adicción Lo que tú y yo sentimos es una obsesión No es amor, no puede ser amor Lástima, estoy seguro, no es amor He sentido todo el veneno, vamos pues abajo sin frenos Yo quisiera irme pero si no puedo te quiero Aunque con mis celos yo he pensado hasta matarte Te soporto porque yo prefiero disfrutarte No te hagas la víctima de mis palabras crueles Si te quedas tal vez es porque también me quieres Vivir para morir por ti no es vida, querida Amar para luego extrañarte Esto es una maldición, mucho peor que la adicción Ni contigo ni sin ti podré encontrar remedio a tu lado Nos matamos y sin ti me muero Esta relación es como un pacto con el diablo Aunque piense en escapar estoy atrapado El sentido todo el veneno, vamos pues abajo sin frenos Yo quisiera irme pero si no puedo te quiero Vivimos en guerra, lo que más me gusta es cuando tú te aferras Si llamamos peleamos tú siempre te encierras Como si yo fuese lo peor Y no es amor, esto no puede ser amor Un bajo acero que es eterno Tus besos son como el invierno No me da la gana, cerrar la ventana Tú sabes que yo me gobierno Tengo una pistola pero si te mato me voy a quemar en el infierno Vivir para morir por ti no es vida, querida Amar para luego extrañarte Esto es una maldición, mucho peor que la adicción En todos los terrenos de la música Dímelo chico de fe, bike y perfecto, mega Cubi Puerto Rico, loco odio Y es que no puedes dejarme Porque tú sabes que no hay liga Que no hay liga El cantautor Oh, 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 oh Vá en liga Vá en liga Oh, 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 oh Vá en liga Y ahí Gracias por ver el video.